Si nos confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás, es que estás. Si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado, es que estás enamorado. Si percibes, te llanto más callada, si percibes el roce de las manos, es que estás, ni lo dudes, enamorado, enamorado. Estar enamorado es descubrir lo bella que es en la vida, confundir la noche con los días. Caminar con alas por el mundo, vivir con el corazón desnudo. Ignorar el tiempo y su herida, contemplar la vida desde arriba, utilizar la estrella más pequeña, olvidar la muerte y la tristeza. Me marco en árboles y rosas, escuchar tu voz en otra boca, respirar el aire más profundo, confundir la vida con la tuya. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás, es que estás, es que estás, enamorado, es que estás, enamorado, es que estás, enamorado. Si percibes, enamorado, enamorado. Si percibes el roce de las manos, es que estás, ni lo dudes, enamorado, enamorado. Es que está, ya estoy, enamorado. Es que estás, en serio, lo de la que es en la vida, confundir la noche con los días. Caminar a varios corazones, bueno, vivir con el corazón desnudo. Ignorar el tiempo y su medida Contrular la ría desde arriba Y pisar la estrella más pequeña Olvidar la muerte y la tristeza Tener el mar con árboles y relozas Escuchar tu voz y la droga Respirar el aire más profundo Confundir mi amor lo tuyo Gracias por ver el video